Belén Esteban se la juega a Jorge Javier Vázquez. Bomba de última hora, sale todo. La colaboradora de Sálvame se olvida de su gran amigo en su día más importante. Son amigos Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez. Ambos empezaron en Sálvame en 2009. Él era el presentador y lo sigue siendo, y ella copresentadora. Ahora una mera colaboradora con el mismo derecho que los copresentadores. Ahora, durante un largo tiempo fueron uña y carne, pero poco a poco se han ido distanciando. A pesar de ello, la de Paracuellos se ha preocupado siempre por el periodista. Cuando sufrió el itus, la Esteban acudió a rezar a San Judas Tadeo y fue tanto al hospital como a su casa para saber cómo se encontraba. Por eso, Jorge Javier Vázquez no se esperaba el último gesto de Belén Esteban, que ha dejado en evidencia su amistad. El pasado viernes 6 de marzo, la tertuliana acudió junto a Miguel Marcos al esperado concierto de Isabel Pantoja. Sin embargo, no era la única fecha importante de ese día. El presentador volvía al teatro con una nueva obra, desmontando a Seneca. Aunque fue una función privada como prueba de estreno, la primera función será entre el próximo viernes 14 de marzo en Córdoba. Esta prueba tuvo lugar en el Teatro de Leganés, a pocos kilómetros del Witzing Center, donde actuaba Belén Esteban, María Patiño, Carlota Corredera o Belén Rodríguez. Se dejaron ver en el patio de butacas, incluso también estuvieron las hermanas Campos, Carmen Borrego y Terelu. Belén Esteban fue la gran ausente. Prefirió ver a Isabel Pantoja antes que apoyara a su gran amigo y compañero, aún más sabiendo lo que suponía para él este regreso. Quien también pasó por Jorge Javier Vázquez, fue su gran amiga Mila Siménez, con quien ha compartido viajes y confidencias. Se desconoce qué planes tenía para ese fin de semana la periodista sevillana. Tal vez estaba ocupada con su lujoso ático que acaba de adquirir. Tal vez Belén Esteban y Mila Siménez le estén preparando algo especial y se plantearán en Córdoba el próximo 14 de marzo. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.